Bueno, estamos en la ciudad de Ojos, Dinamarca. Ojos se escribe A-A-R-H-U-S. Y hoy es 26 de junio del año 2019. Expectativas. ¿Qué esperas lograr hoy? ¿Qué te digo? Espero por lo menos estar tranquila, estar mucho mejor de ánimo. Entonces, desánima, intranquila. Conmigo misma, ¿no? Estar tranquila conmigo misma y perdonar a la gente que me hizo? Esa, yo le ayudo. ¿Hay tristezas? Sí. Tristezas. ¿Hay miedos? No, miedo no tengo. ¿Rabia, enojo, coraje? Sí. ¿Rabias? ¿Resentimientos? ¿Resentimientos? ¿Hay culpas? No, no tengo culpa de nada. Listo. ¿Quién ha muerto que te haya marcado, afectado? Mi padre. Murió mi padre. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos? Cinco. ¿Son seis en total, ustedes? Sí. Somos seis hermanos. ¿Cuántos hijos tienes? Buena. Tengo una hija. ¿Se llama Emily? Sí. ¿Con quién vives? Ahora estoy viviendo con el padre de mi hija. Ahora vivo con... ¿Cómo se llama? Sin apellido. ¿Solo nombre? Solo nombre, Teodomiro. Listo. ¿Y vives? Él vive en Lima. Sí. Listo. ¿Mala relación con alguien? Con todos mis hermanos. ¿Con todos los amigos? Mis hermanos. Prácticamente con toda mi familia. Murió mi padre y... Y se acabó. Mala relación con toda mi familia. ¿Cuándo murió el padre? ¿Cuándo murió el padre? ¿Cuándo murió mi padre? Isidro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Yo he vivido 20 años en España. Pero siempre iba a ver a mi padre. Pero siempre iba a ver a mi padre. Siempre. Y mi padre, claro, tiene una casa grande. Yo soy la única hija, May. La única hija. El resto son hombres. Entonces, ¿qué hizo mi padre? Esto es para mi hija, ¿no? ¿La casa? Porque ella me ve, sí. No puede. Esto es para mi hija. No puede hacerlo. Pero eso lo hizo. Pero no puede. Eso lo inhabilitan. ¿Por qué? Tu papá y tu mamá formaron lo que llaman una sociedad conyugal. Mi madre no la conocía, así que mi padre estaba solo. Usted tuvo que haber nacido de una mujer. Ah, bueno, eso sí. Claro. El momento en que tu papá conoció a esa mujer, la embarazó, para la ley peruana, formó una sociedad familiar. Para la ley peruana. Claro. Es una sociedad de hecho o de iglesia, pero es una sociedad. Y obligan a que los bienes pasan a ser mitad y mitad. Si tu papá tenía una casa antes de casarse, esa casa, la mitad pasa a ser de la que fue tu mamá. Por ley del Perú y de Colombia. Y me imagino que de aquí también. Porque es una sociedad de familia. Y en toda sociedad, los miembros que la conforman son propietarios de los bienes. Eso no es porque tu papá quiere o no quiere. Eso es ley. Luego, si vienen hijos, automáticamente entran a formar parte de la sociedad. Socios de la sociedad conyugal. Los hijos. Automático. No es que tu papá quiera o no quiera. Por lo tanto, si hay repartición de bienes, tienen que ser acordes con los miembros de la sociedad. En este caso, todos los hijos. Ya. Sí, tu papá dijo eso. Pero la ley dice otra cosa distinta. La ley dice, claro, está bien. Pero él es el dueño y él puede hacer lo que él quiera. Él no es el dueño. Él es el dueño antes de casarse. Una vez que ya se casa, ya no es el dueño. Y se lo digo en mi caso. Mi caso. Yo quedé viudo hace 19 años. Y tenía mi casa grande, muy bonita en Medellín. Y me casé después de viudo con otra persona. Y no hicimos ningún arreglo entre la ley en el sentido de que aclaráramos que esa casa era de mis hijos y mía. No lo hicimos. Yo no hice eso. El desistimiento. Y al poco tiempo ya no entendimos. Y nos tuvimos que separar. Por ley me tocó darle la mente a la casa. Me tocó. Yo no le hice gusto. Pero esa es la ley. Me la aplicaron. Así. Entonces igual aquí. Yo no era el dueño de la casa. En el momento en que acepta por esposa, sí. Pues automáticamente es como si le daba la mitad de los bienes míos. A ustedes que hayan hecho un contrato. Un desistimiento. Y no lo hicimos. Una cosa es la ley y otra cosa es la justicia. Bueno, pero en el caso de mi padre es distinto porque... Tu padre era peruano y tiene que cumplir las leyes peruanas. Ya, pero no... Con mi madre tuvo tres hijos. Mi madre se murió. Yo no la conocí. Con eso le digo todo. De ahí tuvo otra mujer. Claro que la conoció. Otra mujer. Usted conocía a su mamá. Cosa distinta es que usted no se acuerde de su mamá. Eso es distinto. Pero que la conoció, la conoció y tú nueve meses adentro. Bueno. Y después salió. O sea, no me acuerdo de mi mamá que es distinto. No la conocí. Y tú llevas los genes de ella. Aquí hay pedacitos de su mamá. Sí, pues usted habla de su mamá como si fuera una desconocida o una extraña. Porque no la vi nunca, ¿no? Y entonces, ¿de dónde salió esto? De mi madre. ¿De quién? De mi madre, ¿no? Exacto. Entonces hay que hablar de la ama como con más cariño. Así soy. ¿Ve? Así soy. Exacto. Así soy. Así eres. Así soy. Sí. Exacto. Pero ese es tu pensamiento. Pero el pensamiento de la comunidad es distinto. Igual tú estás diciendo, tu papá pensaba esto y así tienen que pensar mis hermanos. No tus hermanos piensan distinto. Porque ellos están reclamando un derecho. Vea un ejemplo. Miremos todas estas cosas. Esto. Esto, esto. Voy a poner aquí varias cosas. Y este es tu papá. Y cuando tu papá está vivo, todos van caminando en la misma dirección. Todos. Tu papá murió. Y estos siguieron caminando en la misma dirección. Pero usted volteó. Y empezó a caminar en el sentido contrario. Cuando me dice, estoy mal con todos mis hermanos. Entonces yo pregunto, ¿quién está caminando al contrario? ¿Los hermanos o esta? Yo me atrevo a decir que es esta, porque usted dice, cuando murió mi papá, yo cambié de sentimiento hacia mis hermanos. Y ya no me entiendo con ninguno. Le pongo el ejemplo distinto. Va alguien manejando su automóvil por la autopista. Y enciende la radio para escuchar las noticias. Extra, extra, informamos a todos los conductores que van por la autopista, que tengan mucho cuidado, porque va una loca manejando en sentido contrario. Y esta persona que encendió la radio, mira por la ventana y ve que pasan carros y carros. Y dice, que fuera una. Mire todas las que van en sentido contrario. Listo. Claro está que usted se puede amargar los 24 años de vida que le faltan como quiera. Porque de 24 años, dentro de 24, esa casa pasará a ser de otros. Ya pasó. Y dentro de 100 años de otros, porque nada de lo que hay aquí en de nosotros. Nada. Ni siquiera esto. No me lo voy a llevar, ni nada. Exacto. Esto es prestado. Claro. Y se lo van a prestar a cantidad de generaciones. Estamos de paso. Nada más. Ah, bueno, ya por lo menos estamos pensando parecido. Estamos de paso. No, no, de verdad, yo digo eso. Si estamos de paso, si nada, nos vamos a llevar de nada. ¿A qué tener rabias con los hermanos? Porque son cosas que vienen, no solamente es por la casa. Bueno, por la casa, pues bueno, ¿no? Pero es que no vi morir a mi padre tampoco. No me dejaron verlo, no. O sea, ellos... Ellos lo tenían retenido y no lo dejaron ver a usted. Sí. ¿Y dónde lo tenían? En la casa. Lo tenían en la casa. ¿Y a usted no le dejaron entrar? ¿Usted tocó la puerta? No, no. ¿No le dejaron entrar? No. No me dejaron entrar a mi casa, por eso. Exacto. A mi casa. ¿Y por qué esa mala relación con ellos que pasó? No sé, eso es lo que no me explico. Usted tiene que saber. Porque eso fue de un momento a otro, que estábamos muy bien y de repente... No quisieron que yo vea a mi padre, no quisieron que entrara. Eso, ¿qué crees? Traje la policía, traje todo, así. ¿Qué crees tú que sucedió? Pues... ¿Alguna idea tienes? Yo tengo la idea que toda la vida han querido quedarse con mi casa. Nada más. ¿De toda la vida qué? Han querido quedarse con mi casa. ¿Con mi casa? Con mi casa. ¿Mi? ¿Estás segura que es mi? Sí. Nuestra casa. Usted tenía ahí un pedacito. Sí. Un pedacito. Un pedazo, claro. Una sexta parte. No más. Claro. No era toda, porque es muy grande. Entonces... Pero era la casa de mi padre. Yo siempre dije, mientras él viva, es su casa. Es la casa de mi padre. Y mientras él vivo estuvo en la casa. Claro. Tanto es que murió allí. Ahí murió. Hasta ahí estamos bien. Entonces mi rabia no es por la casa. Mi rabia es porque no he visto a mi padre morir. No lo he visto. Eso es lo que tengo dentro. Y hasta ahora no me puedo ir ni al cementerio. ¿Puedes creerlo? No puedo. ¿No puedo ir al cementerio? No. O sea, le digo un orden al portero del cementerio que no hay que entrar. No lo sé. No puedo. Es algo que tengo dentro que no puedo. Hasta cuando he ido a casa, cuando ya no ha estado. Tampoco. Entro y salgo volando. Ah, pero es una cosa suya, ¿no? Porque sus hermanos tienen nada que ver. Seguro. Seré yo. Eso es lo que yo quiero tener todavía. Lo que yo quiero tener muy claro. Estaba preparada para verlo o para ir al cementerio, qué sé yo. Pero hasta ahora, ya va a tener un año ahora en agosto. Sí, porque él no está en el cementerio. Eso sí, partamos de esa base. A su papá le gustaban los cementerios en vida. No. Entonces, ¿cómo pensar que ahora que ese espíritu se va a ir a meter a una tumba maloliente y oscura? ¿Qué piensas tú que sí? No, no sé. No me he puesto a pensar eso. Pues piénselo. Piénselo. Porque si usted dice amar tanto a su papá, más o menos lo conoce. Y si en vida no le gustó irse a sentar allá junto a esas tumbas, ahora en espíritu mucho menos meterse en ese hueco. Ni tonto que fuera. Ahora que es libre, que puede ir por todas partes y que el amor está aquí. Piénselo. No me cuesta pensar eso. Pues piénselo de una vez. Porque le aseguro que no está allá. O sea, ni vaya a esa losa fría a darle golpes los domingos. Papi, aquí estoy. Soy tu hija más querida. Papi. No. Ahí hay unos huesos. No lo he hecho tampoco. Es un ejemplo. Ya. Y de alguna manera, con tantos ejemplos, te hago pensar distinto. Porque mi abuelo decía, si sigues pensando como has venido pensando, el resultado será igual. Si quieres cambiar, hay que cambiar la manera de pensar. Porque esa rabia la tienes tú. Posiblemente ni tu hermano la tienen. ¿Y a quién enferma la rabia al que la tiene? Sí. Mira, Laura. De todo me sale. De todo. De lo mismo que yo. Sí. Pero digo, no lo sé cómo voy a cambiar. Si es mi manera de pensar o de... O sea, que no estaría dispuesta a cambiar eso. No lo sé. No sé, porque tengo un carácter... Yo vengo a ayudarle lo que usted quiera cambiar. Yo tengo un carácter... Un poco... Por eso yo le pregunto a usted, ¿qué expectativas tiene? ¿Qué espera cambiar hoy? Y yo le ayudo a cambiarlo. Pero lo que usted está dispuesta a cambiar. Yo lo que quiero es estar tranquila. Que no me vean estas enfermedades que psicológicamente me hago yo sola. No la vas a tener. Mientras no cambies de pensar, no vas a tener la tranquilidad que tú dices que quieres tener. ¿O qué llamas tú tranquilidad? Yo por tranquilidad entiendo que no pienses más con rabia de tus hermanos. Eso sería tranquilidad para mí. ¿O usted qué llama tranquilidad? Sí, eso. Estar bien, ¿no? No, porque uno puede estar bien enojado y está bien. Uno puede estar bien cascarrabias y está bien. Es distinto. Porque para alguien estar bien es estar lleno de dinero, lleno de aviones particulares, lleno de sirvientes, estar bien. Eso es... Para algunos. Yo pregunto para María qué es estar bien. Y yo le ayudo a que localice eso. Sentirle bien por dentro, bien. La gente se tiene por dentro, tiene que sacar la rabia. Indispensable. Si no, no se va a sentir bien. Si un veneno me está haciendo daño y me quiero sentir bien, tengo que dejar de tomar el veneno. Si lo estoy tomando, ¿cómo me va a sentir bien? ¿Imposible? Sigamos. Tres malas relaciones con toda mi familia. ¿Qué más está dispuesta a cambiar hoy? ¿Qué más le afecta? Pues no es mucho, solamente es eso. No es que tenga más cosas, ¿no? Bueno. Entonces vamos a comenzar a ver qué sale. Hacemos un corte en la película. Cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional. Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y emociones. Piensa en algo de tu vida que te marcó, que te ha hecho sentir mal. o miedo, o tristeza, o enojo. Y yo voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco, voy a tocar tu frente así. Y quiero que me digas, eso que imaginas. Tres, uno. Dos. Tres. Tres. Será de día o de noche. Lo que estaba sucediendo. Cuatro. Cinco. Tres. 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 Si estaba sola o con alguien, si era de día o de noche. Ahora voy a contar de una cinco y me dices eso que estás imaginando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso que estás pensando. ¿Qué estás pensando? 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 noche. Lo que estás pensando es personal o lo puedo saber? Personal. Es personal. Entonces cuando hayas terminado de pensar eso personal y pienses algo que yo pueda saber me lo dices. Mientras tanto tomo café. Aurelio es su nombre, ¿verdad? Sí. ¿Puedo decirte algo? Eso es lo que estoy tratando desde hace rato. Que hables. Mira, yo he sido una persona que se ha hecho sola desde muy niña. Muy niña. ¿Se ha hecho sola? Imposible. Sola. No existe en el planeta nadie que se haga solo. A no ser que vive en Marte. Así me he sentido yo. Ah, te has sentido, pero no es correcto. Porque has estado compartiendo y compitiendo con humanos. Te ha ayudado tu hija, o te ha ayudado una vecina, o te ha ayudado un compañero. Pero sola, sola, imposible. Bueno, es un decir, ¿no? Ah, es un decir, pero usted tiene que corregir el decir. Porque si sigue diciendo el decir y no corresponde con la realidad, se lo cree. ¿Por qué? Usted ha necesitado comer comida que cultivaron otros. Usted ha necesitado vestirse con tela que fabricaron otros. Sí, pero él me ha le ganado. Ah, exacto. Pero él ha ganado porque trabajó para otros que le pagaron. O sea que usted forma parte de una sociedad. El auto acabó de trabajar duro, sí, eso es cierto. Pero sola, sola, no. Es que así me sentí. Ha sentido, pero usted ya sabemos que eso no es correcto. Bueno. ¿Qué te digo? Pero yo agradezco a la vida y agradezco a Dios. Que por lo menos... ¿A Dios? Sí. ¿Eres creyente en Dios? Sí. Yo pregunto. ¿Quién hace que las cosas sucedan? Uno mismo. Y entonces Dios, ¿cuánto interviene? Bueno. O sea, Dios interviene para unas cosas y para otras no. O todo lo que hay, todo lo que se mueva es creación de Dios. No. ¿No? No. Ah, bueno, yo pensé que sí. Entonces, ¿quién hizo al demonio? No, no he preguntado eso, no lo sé. Pues pregúntelo, porque alguien lo tuvo que haber hecho. Y yo no pienso que... Pues en la creencia tuya, que haya varios dioses. No, hay solo uno. Solo uno. Por lo tanto, todo lo creado, lo hizo ese Dios o no. Todo cuanto ha sido creado. Porque si lo que hay creado no todo lo hizo Dios, es porque lo hizo otro Dios distinto. ¿Qué más te puedo decir? Listo, ya nos estamos poniendo de acuerdo. Entonces, todo lo creado lo hizo Dios y usted es creyente en Dios. Sí. Perfecto, ya vamos bien. ¿Qué más te puedo decir? A ver. Que Dios la hizo sin mamá. Porque ¿quién se la llevó? No fue él. También. También, estamos de acuerdo. Y él se llevó a tu papá, ¿o no? Sí. También. O sea, que Dios te quitó a tu papá y a tu mamá. Ahora sí. ¿Qué tristezas ha tenido María, tú que la conoces desde niña? No he tenido cariño ni de madre ni de padre. No he tenido cariño ni de madre ni de padre. ¿Y de abuela o abuelo? Tampoco. ¿Estuviste en algún orfanato donde las monjas? Sí. Perfecto, nos vamos entendiendo. Entonces, la monja sí te diera un cariño en ese orfanato. Pero no es un cariño de padres, ¿no? Y que es un padre. A ver, yo veo cuál es el cariño. Le voy a poner el ejemplo que no es cierto. Mi mamá va por una calle de Lima, hijo, en San Isidro. Y sale un asaltante y la violó. Quedó en embarazo. Mi mamá no quiso abortar. Nací yo. La policía capturó al violador. Me hicieron el examen de ADN y efectivamente certificaron que él fue el que me engendró. Por lo tanto, para alguna parte de la sociedad peruana, él es mi padre. Y en final de año le debo llamar y decirle ¡Feliz New Year! Y ustedes sabemos que no voy a hacer eso, porque ¿cómo lo voy a creer si él viola a mi mamá? Entonces, el hecho de que sea padre no quiere decir que me tiene que dar cariño. No todos los padres dan cariño. Y qué bueno que esas monjas algunas, así haya sido Sor Carmela, Sor Vete, Sor Tija, le haya dado cariño. Es que el agua que calma la sed no importa si viene un aljibe, no importa si viene un riachuelo, no importa si viene un botellón de barro, es agua que calma mi sed. Por lo tanto, esa monja sí te dio afecto. Sí. Ah, ya estamos de acuerdo. Sí, sí. Por lo menos. Estuve bien. Entonces la niña creció ahí en ese orfanato y le dieron cariño a las monjas. Va muy bien. Monjas que no tienen ningún compromiso con ella, ninguno. O sea, que el amor que le dieron fue un amor incondicional. ¿No tenían obligación? Sí, pero murió mi madre y mi padre me dio a mis tías, a sus hermanas. Y también le dieron cariño a la niña. Las tías. ¿O no? Bueno. No sé si llamarlo cariño a eso. ¿Cómo lo quiere llamar entonces? ¿Afecto? De repente afecto. Le dieron de repente afecto. Pero... Ya tenemos... Que las monjas le dieron amor, las tías le dieron afecto. ¿Y cómo más creció la niña? Pues salió del convento y... a trabajar. Salió del convento a trabajar. Afortunadamente las monjas le enseñaron muchas cosas en el convento. Costura, repostería... Imagínate. Una monja que no tenía ninguna obligación con esa niña. Me enseñaron. Sí, para que... Viví una vida bonita. Qué bueno, porque ya por eso... Una vida bonita. Ya por lo menos con eso aceptas que no creciste sola. De verdad que sí. No me había acordado. No te has puesto a pensar en eso. Sí, mira. Pues yo te voy a ayudar a pensar distinto hoy. No me acordé, mira. Me acordaba de todo lo malo que pasó ahí. Sí, es que hay gente que solamente piensa lo malo. Sí, es la verdad. ¿Y cómo más creció la niña cuando ya estaba joven? Pues esa niña hizo lo que quiso. Trabajando. A su manera vivió una vida buena. Qué rico. Una vida buena y sana. ¿Tú sientes esa vida buena y sana en ese corazón? Sana. De verdad que sí. A pesar de todo. Y yo, mira. Mira, me imagino que donde tú naciste hay rosas. ¿Las conoces? ¿Sabes que es una rosa? Sí. Es una flor hermosa. Aromática. Los pétalos son suaves. Te invito a que pienses por un instante dónde están las raíces de esa planta. En la tierra sucia. En la tierra dura están las raíces. Y observa cómo creció esa planta. Unos tallos cubiertos de espinas. Usted sabe que la rosa en los tallos tiene espinas. Mire todo lo que tuvo que pasar esa rosa para llegar a donde está allá arriba. Pasar por esas raíces, esa tierra sucia. Pasar por ese tronco, ese tallo con espinas. Pero por fin lo logró. Mire. Madrid. Europa. El sueño de muchos latinoamericanos. ¿Dónde están los reyes? El imperio español. Y comenzó en Perú, en la tierra sucia. Y a lo largo de su vida tuvo espinas. Pero yo pregunto. El jardinero se queda con el tallo. No. El jardinero se va a la rosa. Y disfruta la rosa. ¿O no? El jardinero no empieza a decir qué raíces tan sucias. Qué raíces tan feas. Eso escondido hay en esa tierra oscura. ¿Usted ha visto algún jardinero diciendo eso de las rosas? No. Yo tampoco. O en la floristería donde venden rosas le dicen ah, pero es que esta rosa tuvo un tallo con muchas espinas. Esta rosa creció por ahí. No. Tampoco. No. Las flores. ¿Qué quiere decir? Que en la floristería se admiran lo bonito, lo positivo. Hoy también puedes hacer lo mismo tú. Es la verdad. Sí. Entonces me entregas todos esos pensamientos negativos que tenía de los retiros. Sí. ¿O los quiere guardar de recuerdo? No. No, no. ¿Qué cuento de guardar eso? Ahora retiremos todos esos pensamientos negativos. Toda esa mala vibra, toda esa mala energía, retirémosla. Fuera. Ahora en este espacio que quedó libre, coloca cosas lindas, bonitas. Puedes poner rosas. Algo que te guste. Una playa. Sí. ¿Qué pusiste? Una casita en la playa. Ah, eso quedó hermoso. Muy lindo quedó esa casita ahí en la playa. Ahora con esa casita en la playa, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Mal. Cuando murió mi padre. No haberlo visto. ¿Y para qué querías ver un esqueleto forrado en piel con tripas por dentro? Porque ese no era tu padre. Sí, así también me pongo a pensar. Pues ahora vas a hablar con él porque él no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que tu papá tenía. Porque él tenía cuerpo pero no era cuerpo. Es como usted tener euros. Usted tiene euros pero usted no es un billete ni una moneda. No. Igual. Tu papá tenía esqueleto pero él no es un esqueleto. Y ahora podrás hablar con él espiritualmente. Intuitivamente. Telepáticamente a través de tu mente. Te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con tu papá. Te voy a hacer algunas preguntas. Y no me respondas con la boca. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde naciste? ¿Cómo llamaba el convento donde te dieron amor? ¿Tienes hija? ¿Cómo se llama? Ahora sí te pregunto y me respondes. ¿Las respuestas llegaron a tu mente? Sí. Perfecto. Así es como te va a responder tu papá. Salúdalo. ¿Hablo? Si quieres. Si hablas queda grabado. Si no, no queda grabado. Pero para que te quede el recuerdo, habla lo que tú le digas a tu papá y repite lo que él te contesta. Que siempre lo voy a recordar con mucho cariño. Lo que tu papá te dice también repítelo. Yo también te quiero. Yo también te quiero. ¿Lo quieres abrazar? ¿Te ayudo? Pregúntale que si él ha estado contigo. Siempre. Siempre he estado contigo. Bueno. Siempre. Ahora sí ya dile lo que quieras. Ahí lo tienes. Y pregúntale por la casa. Ahí lo tienes. Mientras tú hablas con tu papá, yo tomo café y repite todo lo que estés dialogando con él. No. Siempre va a estar conmigo. Siempre estoy contigo. Y la casa. Que ya no peleé por eso. Ya no pelees por la casa. Bueno. Pregúntale que si vas al cementerio. No vale la pena, dice. No vale la pena ir. No. Lo voy a recordar como siempre era, ¿no? Recuérdame como siempre fui. Sí. 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 Isidro, te voy a hacer tres preguntas. ¿Tu hija María es fea o es linda? Es guapa. Es guapa. ¿Es inteligente o es tonta? Inteligente. Inteligente. ¿Y tu nieta es fea, Emily o linda? Guapa. Es guapa. Mi nieta es guapa. Isidro, tú conoces a tu hija mucho más que yo. ¿Qué consejo le das hoy a María? ¿Qué consejo? Que viva su vida. Que viva su vida. Que la viva bien. Que la viva bien. Y tranquila. Y tranquila. Entonces, Isidro, ayúdame a tranquilizar a tu hija. Tú sabes cómo hacerlo. Ella lleva tus genes por todas partes. Tranquilízala. Que sea la hija más tranquila de todas las Marías. O la María más tranquila de todas las Sarayasi. Que disfrute esos 24 años que le faltan. Que goce de sus nietas, ¿no? Que goce de sus nietas. De sus nietas y de su hija. Entonces dice... Que es una gran hija. Dale una orden, Isidro. Que goce su hija y sus nietas. Así será. Sí. Así será. Entonces, que María sea, a partir de hoy, la abuela más tranquila de todas las abuelas. Y la casa, que diga eso así, que no peleé por eso. Que yo estoy siempre contigo. Isidro, ¿quién más está contigo allí en la luz? ¿Quién más? Saturnino. Está Saturnino. ¿Sabe? Pásalo para que María lo salude. María, saluda a Saturnino. Hola, Sato. Tampoco lo vi morir. Fue mi esposo en España, ¿sabes? Con él sí me casé. Claro, pues no lo viste morir porque era una mujer todo. Aprovecha y salúdalo. Dile lo que quieras. Que fue un gran hombre. Fuiste un gran hombre. Lo mejor que me pasó también. Fue muy cariñoso y comprensivo. Por algo, mira, estuvimos casados. Mira qué bonito cómo estás reconociendo que has tenido muchas cosas lindas en tu vida. 15 años con él, ¿sabes? Muy buenos. Qué bueno que ya te estás dando cuenta de eso. Que gracias a él tengo lo que tengo ahora. Y yo estoy bien agradecida con él. Y sabes que siempre lo quise. Verdaderamente lo quise a él. Todo lo que Saturnino dice también repítelo para que quede grabado. Que él también me quiso mucho. Más que yo, creo. Y vivió solo para mí. También te extraño mucho. Pero te recuerdo con mucho cariño y mucho amor. Ahora que estás llena de amor, ¿qué hacemos con ese mal carácter que antes tenías? ¿Lo tiramos a la basura? Lo tiramos. Todo completo tiras a la basura. Fuera. Y ahora, en ese espacio que quedó libre, coloco un buen carácter. Buen genio. Paciencia. Tolerancia. Comprensión. Alegría. Positivismo. ¿Cómo quedó? Bien. A una riqueza. Saturnino, ¿quién mes está allí contigo? No hay nadie más. Bueno, entonces pasa nuevamente a Isidro para que María se despida de su papá. María, observa que más le quiere decir a tu papá antes de que se despida. No, que siempre lo voy a recorrer con mucho cariño a mi padre. Y él te prometió que siempre va a estar contigo. Sí. Que ya no lo busques más en cementerios. No. No. O sea, despídete de él y de Saturnino. Bueno. Saturnino, antes de despedirnos, ¿qué le quieres mandar decir a tu hija? Con él no tuve hijos. Entonces a Emily. A Emily. A Emily siempre le tuvo mucho cariño. Le tuve mucho cariño. Sí. Y que esté siempre con su padre. ¿Qué le quieres decir? O sea, tú fuiste padrastro de Emily. Sí. ¿Y qué opinas de ella? ¿Cómo te parece? Siempre dije que fue una buena chica. Bueno. Saturnino, cuando quieras te despides. Yo también te recordaré mucho Que me quiere mucho Que siempre va a estar conmigo también También voy a estar contigo Bueno, ahora que ya se despidieron Prepárate que vamos a regresar Ubícate en esa playa que tanto te gusta Disfrútala Mientras lo haces yo voy a contar de uno a cinco Con cada número vas tomando el control consciente Y amoroso de tu mente y de tu cuerpo Y esta noche, cada noche que te acuestes Dormirás plácida y positivamente hasta el otro día Y cada día al despertar te vas a sentir la abuela más feliz de todas Uno Comienza a regresar poco a poco Te sientes ligera Te sientes liviana Como una pluma peruana en primavera Dos Sigue regresando Tres Te sientes llena de paz interior Cuatro Prepara que vas a despertar la más tranquila Y la más feliz de todas las peruespañolas Despertarás Despertarás sin ningún dolor Sin ningún cansancio Y llena de paz La rabia se fue Cinco Despierta ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? Estoy muy tranquila Estoy muy tranquila Piensa en diferentes situaciones de tu vida Quiero darme cuenta que sientes Ya no estoy con esos nervios que sé estar Ya no estoy con esos nervios que solía estar Que estoy conmigo misma en paz Ya estoy conmigo misma en paz Y que sé que ahora voy a estar más Más plena, ¿no? Exacto Ahora sí a disfrutar esos 24 años que te faltan No se sabe Si no son 24 Que son 23 ¿Qué problema hay? Uno menos Eso O que sea uno más No importa Lo va a disfrutar La cosa, eso La cosa es eso Bueno, la pregunta que le hago a todas las que van a disfrutar 24 años ¿Permites compartir la experiencia? ¿Qué problema hay en la que van a disfrutar 24 años? Bueno, claro que sí Entonces vamos a suspender ya esta película Estamos en la ciudad de Ojus En Dinamarca, Europa 24 de junio del año 2019 Compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva Los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio Será en México Estados Unidos Ahí podéis visitar la página web Sobre todo en lo que es la agenda o cursos Además de la sección de vídeos en canal de YouTube Pero os invitamos a que participáis en los cursos Que se están realizando en cada una de esas ciudades Hay cursos El curso básico Que es el de tres días O el curso intensivo y práctico Que es el de cuatro días Estáis invitados a hacer el seguimiento Invitar a personas que les pueda interesar Y os esperamos Hasta pronto Bueno, para los que no saben cómo se escribe en danés Ojus Ahí lo tienen Despedimos Hoy desde Ojus, Dinamarca Hace unos pocos días lo hicimos En Granada, España Y la semana entrante estará en Nantes, Francia También allí impartiendo un taller y consultas Y los dejamos a continuación con la despedida De la Ciudad de México Entonces, hoy desde Ojus Dinamarca Mañana es de otro lugar del mundo Hasta la próxima Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019 Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva Dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar una terapia Muy bonita Que ya van a ver ustedes su desarrollo Hoy es el día de clausura Es un grupo muy bonito que se ha formado Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos A que sigan en YouTube Todos los videos Que le den like Posteriormente En octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México Impartiendo cursos Y terapias Y en Chicago también en octubre Para información Llamar al personal de contacto En este caso Yo, Erika Ortiz Estoy encargada de México y Estados Unidos Se pueden contactar al 0052-984-214-1492 En España, Jorge Puyana En Colombia y en otros países Se encontrarán los datos en nuestro sitio AurelioMegía.com También pueden ver videos de terapias En el sitio de YouTube Hipnosis y Sanaciones Entonces nos despedimos hoy Desde Las Vegas, Nevada Mañana y de otro lugar del mundo ¡Gracias!